¡Hola a todos! ¿Cómo están? Aquí está Ratus, el auto directo con Vigor. De por sí, ya llegó la nueva temporada por Bongolo. Justo cuando entré me apareció una notificación de que me habían dado una recompensa por haber desbloqueado los 10 cassettes de la anterior temporada. Algunas cositas si lo estuve viendo mientras esperaba para que ya comience mi directo. Pero aquí mismo que me decía algunas cosas han cambiado, lo hemos regulado para que sea mejor para los jugadores y cosas así. Y a ver, ahora lo voy a analizar a ver qué cambio siempre ha tenido. Ojalá no me duela. Y aquí vamos, un poquitito, lo dejo en el modo expandido. ¡Perfecto! ¡Ya! ¿Por qué estás en mi casa? A ver... De por sí también ponía una cosa de que se va a poder cartear más rápido las armas, pero no sé, tal vez era nada mejor. A ver... Aquí tenemos, por ejemplo, el paso de batalla. Estaba en la skin nomás de la temporada. Es justamente la skin que vimos en el trailer de la nueva temporada, del que lo estaban torturando en esa como base militar y al final logró escapar. Y se puso la inyección de adrenalina y estaba con el... Ese como fusil, el nuevo. Creo que está justo aquí. Cascuito militar. Bien, bien. Para el conjunto. Es justo este, la Verdi M12. Sí, el antes tenía razón. Es como una engrasadora, pero... Como que más tocha y encima es morado. A ver qué más hay. Unos guantes con cráneos. Ah, sí, es reflejado de ambos lados. Una mochila grande. La verdad no veo mucho que usen esto, a menos que seas muy cabrón. A ver qué más hay. Pañaleta al estilo militar. Bueno, para el conjunto. El parche del perrota que habíamos visto. Ah, una pintura. Un nuevo estilo de máscara. Está bien. El... ¿Cómo se llama este? El ícono, el título de la temporada. Unos cuantos coronas. El plus. Ah, pensé que era un casco chapucero cuando no hace un montón de vendajes. Y la cabeza parda. Ah, qué bebada. A ver qué más hay. Ahí está la mochila que sí habíamos visto en el tráiler. Que yo creo que por lógica, las armas tienen que ir a los costados. No... Digamos, como la mochila que tengo ahora. Una cinta. Más pinturas. No, de momento no hay nada así. Uh, esto está guapo. Esto está bonito. Un casco como para... A lo selvático. Y está grande. Te cubre bastante. Aunque yo creo que depende qué tan... Notorio sea. Puede que te juegue en contra. Para la Xavi. Uh, no vamos. ¿Qué es esto? Radio de campaña. Oliva. Me recuerda mucho a lo de los cadianos. Hay una miniatura que va con uno de estos. El... ¿Cómo le dicen? En Warhammer. El boco emisor. ¿Hay algún ruido o algo? ¿O será solamente así? Estético por la pinta. Otra pañuela. Otro título. Unas guantes. Este cubre que funciona el sombrero de... Afganca. Pardo. Está bonito. Aunque me hubiera gustado todavía más diseñado. Creo que estoy viendo algo que me va a gustar. ¡Yoshi! Al mismo tiempo. ¡No! Porque es una máscara más para mi colección. De por sí me hay algunas que también me siguen faltando. Pero son medias máscaras. Esta... Está bueno el diseño. Lo que no me gusta es que no puedes ponerte algo en la cabeza. Y se te ve toda la calma. Si tuviéramos cabello, ya no me importaría tanto. Ah, el uniforme de Emilico, pero... Completo. Es como de la temporada de la venganza, pero a la inversa. En la temporada de la venganza, nos dieron el uniforme de Combate Adams, así el todo blindado, y después nos dieron el normalito. O era la inversa siempre, o era la inversa siempre, o era la inversa siempre, no me acuerdo. No, si nos dieron primero el blindado y después nos dieron el ligero. No, está bueno. Me gusta el detalle a lo militar. Yo justamente había puesto eso en la encuesta, pero yo quería que fuera un poco más a lo selvático. Como con un chaleco, así sin nada del torso más que el chaleco. Tal vez algunos pantalones, así con algunos detalles y algún machete para adornar. Un casco de red. Está pinduco. Para la ráfica. Ah, la mochila del conjunto, pero claro, sin el conjunto. Está bonito. Más guantes, otro título, a ver qué más hay. Más cintas. El boco emisor en oscuro. El casco, pero en otro color. Esta es siempre la clásica que aplican. De la skin básica que te dan al comienzo del pase, se repite, pero en otros colores o en otros estilos. Aunque creo que este es otro, este es el Anganka. O es el mismo del comienzo, lo voy a revisar bien. Más pintura. ¿Cómo se llama la de esta pintura? Ah, Everon. Ah, entonces lo pusieron en el lugar como pintura, no como un lugar tal cual. Gorra con detalle milico, está bien. La mochila. Pasa sin pena ni gloria. Este casco ya había de un paso delegado, pero aquí lo tenemos con el estilo como piel de rana. Ah, pituco. Puede que tal vez un tiempo se conjunta. Me gusta que tengan detalles de animales o nombres de animales. Ah, el plano de la Berry M12. La Berry M12. Quiero saber qué tan precisa y cuánta jalada, pero como tiene una subculata, y claro, el apoyo así con lo alargado de su culata así larga y el soporte del cañón, yo creo que debe ser muy preciso. Lo voy a revisar también su daño, cuánto daño hace. Uniforme de combate. Uniforme de combate. Ah, no, entonces el otro era el de un paso delegado. Hay un skin en ese estilo. Y este es el uniforme de combate. Creo que esta temporada debe estar esta skin. Cuando lo desbloquea el 45 a la rana. A ver, pañalo a la rana. Creo que hay toda una build rana, ¿no? La funda para... Ah, para cohetes. Ah, bueno, tiene lógica. Yo pensé que era de un francotirador. El plano de la adrenalina shot. A ver, ¿qué descripción nos da? Consuelo militar curativo. Potencia el veracidad de movimiento y reduce las desventajas por peso. Ah, brutal. Sí, antes yo me había mencionado un poco eso, de que te va a dar un plus de movimiento. De por eso ya estará confirmado. Y reduce el peso. O sea, si estás con carga media o pesada, te vas a poder mover un poquito mejor. Brutal. Yo creo que muchos lo van a usar. La cosa es también el plano. Aunque si es como la granada radiactiva, puede que salga en la... Caja tapeada. Porque ahí yo recuerdo que saqué una, pero no sé si era así normalmente. Para la SW, el sombrero afganca pero en gris, el bocumisor en verde. Me mata esta mochila. Puede que lo use, pero solo por el mame. Unas cuantas partidas cuando lo desbloqué. El de afganca pero en flora. ¿Qué es este? Para torba. Estilo flora. El parche, pero como digo, el vendaje como si fuera reciente. O sea, con herida fresca. Casco de gazas. Está pintuco. Aunque es bosque. Creo que había uno rana. Para hacer todo el conjunto. El hombre rana me decían. Los vendajes. El ojo que todo lo ve. Qué mamada. El lanzacohetes al estilo Everon. El de afganca pero en bosque. Ah, no, el de combate pero en versión bosque. Este de combate me está gustando. Me gusta el estilo de militar. A ver qué más hay. Policía militar. Hay uno similar, pero claro, es más pequeño el casco. El rey del norte. Es igual, me gusta mucho. P.G. S. de astilas. Ah, ese es el nombre de la pintura. Ah, la L86. Yo pensé que era otra arma yo. ¿Cuál es esa arma yo? A ver qué más hay. Bueno, de momento parece que es hasta el 75. Repitas de chocolate. No sé. Estos vendajes no me convencen. A mí la verdad. El estilo Everon. Esta cabrón. Pero me gustaría que pudieras ponerte un sombrero. O si tuviéramos cabello a futuro. Ya no me haría tanto problema. Aunque con el problema que dieron las barbas. En la anterior temporada. De que desaparecían las cabezas de los personajes. Yo creo que se lo van a pensar. Antes de ponerlo. Ah, y uniforme del Fia. Everon. Debe ser de los como... Soldados esos, ¿no? Está pintuco. Sí, aquí tenemos el de combate. Pepitas de chocolate. Me cago. ¿Por qué no me dieron primero la rana? La rana. Es el pase. No pusieron algún nuevo pase de legado, ¿no? Lo que yo sé. No, está hasta donde los tramperos. Faltaría el siguiente. Que es como todo anti-radioactividad. Así, con una máscara como a lo cerdo. Eso estoy esperando. Y también, claro, me van a faltar las coronas. ¿Qué dicen? Diarios, historia y de temporada. Ahora dos como tipos de... Y si al revés, eso es justo lo que decía al comienzo. Consigue todas las cintas de la temporada 10. Perfecto, ya subí de leve. Te pasa, es decir, de gratis. Sin hacer nada. Desbloquea 30 detecciones de señales en encuentros. Ah, esto igual tiene tiempo. Hace horas. Ah, no, pero son un montón de retos. Ah, es toda la temporada que tenemos para hacer todo esto. Y yo creo que algunos deben ser de escalada. Por ejemplo, a ver, veamos el primerito. No sé, digamos ahora es 30. Y después aumenta 50 o 60. Lo van duplicando. ¿No? Interesante. Tenemos misiones como de temporada. Lo vi a lo Fortnite. Y tenemos las misiones diarias. Sí, se reinicia en 8 horas. Me cago. Adifonía. Consume dos analgésicos en un solo encuentro. Fabrica tres fusiles. Estravesa casi instantánea. Completa cinco retos de tiro en un rango mínimo de oro. Y mata siete forasteros en encuentros. Bueno, pusieron un plus. Que es misiones por la temporada. O sea, si han jugado a Fortnite. Hay unas misiones que, digamos, es consume tantos consumibles del suelo. Aunque sea en el redundante. O usa tantas veces. Hasta aquí con tararma tantas veces. O recorre tantos metros a pie. O recorrelo en un jabalí. O ahora la versión que hay del cromo. Igual hay de ese estilo. No, me está gustando esto. Voy a tener que fijarme a algunos. Porque a algunos va a estar con... Mata cinco forasteros en una ronda de eliminación. Ah, en la eliminación hay misiones. Bien. En eso quiero ver qué han agregado. Pero a la verdad. No veo nada. Nuevo. A ver, está esto. El alambique. Me falta todavía para el cuarto multiusos. Lo mismo para el contenedor. Esto no lo voy a mejorar. Esto tampoco. De la antena me falta muy poco. Pero lo malo es que jala mucho cable. De esto lo podría mejorar. Y dejarlo al 12. Y va a tardar casi dos días. Estaría bien. No veo nada nuevo, la verdad. Un momento. No. Yo estoy diciendo. Qué raro. ¿Por qué no veo nada nuevo? ¿Qué diferencias siempre hicieron? Cuando me acabo de fijar que el alimento. De lo que yo tenía hasta 840. Lo han bajado hasta 240. De lo que pueda almacenarse. No. No. Más bien que había luteado ayer. Porque si no. Estaría explotando el material. Sí. A esto también le han bajado el costo. Porque me costaba 14.000 clavos. Cable. Creo que me pedía 6.000. No me acuerdo muy bien del cable. Pero de los clavos sí que me lo sabía. Y 1200 de combustible. Ay. El material también ha bajado. No me digas que. No. Qué mamada. Le bajaron a 2400. Lo que pueda almacenar los herbarios. Y a pasa que este. Casi es lo mismo. Qué bebada. No. A bueno. Adiós. Master. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!